Que me encuentro en mi vida, con la fuerza de la verdad, una historia real, soy lo que es Soy un hombre de la vida, con la cara de mi vida Que te amo, 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 que te amo Que me encuentro en mi vida, con la cara de mi vida Que te amo, 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 que te amo Que me encuentro en mi vida, con la fuerza de la verdad, una historia real, una historia real, una historia real Que me encuentro en mi vida, con la fuerza de la verdad, una historia real, una historia real Que me encuentro en mi vida, con la fuerza de la verdad, una historia real, una historia real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!